Por otro lado, la visita a Puerto Rico del precandidato presidencial por el partido republicano Rick Santorum ha estado matizada por el asunto del idioma oficial en caso de que la isla decida y se le adjudique por parte del Congreso de los Estados Unidos convertirse en el estado número 51 de la nación norteamericana. En una entrevista radial, Santorum dijo que la estadidad incluiría como condición que el inglés sea el idioma oficial primario de Puerto Rico en lo referente a reforzar las fronteras de la isla como una forma de combatir más efectivamente el narcotráfico Santorum fue enfático en que la isla necesita más atención del Congreso. Santorum ha sido el primer precandidato republicano a la presidencia que ha visitado la isla durante este año. Se reunió por algunos minutos con el gobernador Luis Fortunio, aunque sabe que el primer ejecutivo endosa a Mitt Romney. Santorum tuvo un día bien agitado durante su visita y llegó hasta varios lugares de la zona metropolitana para ser entrevistado. En todo momento estuvo acompañado de la doctora Miriam Ramírez de Ferrer y Henry Newman, secretario de recreación y deportes, quienes lo endosan para la presidencia estadounidense.